Con la entrega de estos premios, la revista Actualidad Económica reconoce el trabajo de empresas, personas e instituciones que han destacado por su iniciativa emprendedora y que han contribuido al desarrollo económico y empresarial de Madrid. Gracias al esfuerzo de estos y otros muchos emprendedores madrileños, Madrid ha conseguido situarse a la cabeza de las regiones españolas como la primera economía de España y la región donde más empresas se crean. Nuestra economía, además, es una economía fuertemente innovadora y moderna. Somos la región que más se invierte en I más D más I, con un gasto que supera ya el 2% de nuestro Producto Interior Bruto, muy por encima de la media nacional. Tenemos más de 3.500 empresas dedicadas a actividades innovadoras en nuestra región. Les invito a que sigan siendo el mejor ejemplo para que en Madrid se sigan realizando apuestas de inversión, vuelvan también las empresas extranjeras que encuentren aquí un espacio abierto, un espacio que incentive, que facilite el desarrollo de esas iniciativas. Estoy seguro de que trabajando conjuntamente, como lo estamos haciendo, lo vamos a conseguir. No solo para conseguir salir de la crisis cuanto antes, sino para conseguir lo que siempre hemos querido para Madrid, que sea, sin duda, la mejor o que esté entre las mejores de las regiones europeas, que más pujanza económica tengan, que más desarrollo produzcan y que más empleo y prosperidad creen en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.